¡Suscríbete! Una sirena bella que no le falla Dice que el bosque viene bajo del agua Una sirena bella que no le falla Cuatro semanas más Nadie no va a parar Todos somos de la mano y la voz y va Cuando se va a lavar Nadie no va a parar El bosque, el bosque, el bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!